Bueno amigos, pues estoy aquí en Anamosa, Iowa, y resulta que sin yo saberlo, ignorante de mí, está aquí el Museo Nacional de la Motocicleta Y bueno, no voy a hacer un vídeo muy largo, porque esto es muy grande Voy a hacer todas las fotografías que estime pertinentes para que veáis Bueno, aquí no solo hay motocicletas, también hay vehículos de cuatro ruedas Pero bueno, principalmente es de motocicletas y de cars, tridecars, en fin, esto es una pasada Lamentablemente no hay nadie aquí, soy yo el único visitante, entrada de 8 dólares Y, hola, y nada, y bueno, mirad lo que tienen ahí por ejemplo, ¿sabes? O sea, estos vehículos que yo jamás había visto, mirad qué pasada, mancha Ya os digo, esto está en Anamosa, Iowa, tenéis que coger la Interestatal 191 Perdón, 151, que va hasta Dubuque, o algo así se llama el sitio Bueno, voy a hacer fotos, chicos, que aquí hay mucho que ver, yo os contaré Guau, mirad esto, macho, fijaos qué pasada, tío, o sea, esto es la bomba, macho Venga, un saludo, tío, se me está haciendo la boca agua, tío Tenéis que venir por aquí, muchachos